¿Por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas las reformas. Aquí se dieron dos cifras, dos datos, 700 reformas y el otro dato, 900 reformas. Cualquiera que sea el dato, son muchas las reformas. Está muy parchada, muy remendada. No descartar el hacer una nueva Constitución, pero en lo que a nosotros corresponde vamos a impulsar reformas.